La intérprete realizará el anuncio el viernes presenta nuevo disco. Foto, Gretti y Machis forige Armedia tras allanar exitosamente el camino con la publicación de tres sencillos que además de generar un intenso debate al abordar en ellos ciertos detalles de su intenso historial sentimental han sido muy bien acogidos por el público y las emisoras de radio. La cantante se encuentra estos días ultimando los preparativos del esperado trabajo discográfico que contendrá a Dan Koo, Next, Imagine y el reciente, Siete Rings, así como muchos otros temas que a buen seguro harán las delicias de sus fans. Y para empezar oficialmente la cuenta atrás que desembocará en la publicación del citado álbum, del que se cree que podría recibir el título de la primera de las canciones mencionadas, la estrella del pop ha mantenido un breve pero productivo encuentro. Virtual con sus seguidores de Twitter, en el que ha revelado que todos los detalles del mismo saldrán a la luz este mismo viernes 25 de enero y, por otro lado, ha dado algunas pistas sobre la fecha de lanzamiento. Tu álbum sin six month HSU. That's Deep Love U. Talk soon. Aroba Ariana Grande, Januari 21, 2019 En vista de que, antes de que termine la semana, Ariana habrá desvelado la carátula, la lista de temas y otros datos significativos sobre el sucesor de, su itener el cual llegó a las tiendas el pasado mes de agosto. Sin olvidar que buena parte de la promoción del disco corre ya a cargo de las tres canciones que dominan las listas de éxitos, muchos internautas han dado ya por hecho que febrero será el mes escogido por la artista para presentar oficialmente su nuevo trabajo, una teoría que la intérprete, por otro lado, ni confirma ni desmiente. La verdad es que sería muy conveniente, reza una de las crípticas respuestas que ha ofrecido cuando una de sus seguidoras ha sugerido que el 8 de febrero sería una fecha ideal para tener en sus manos el disco a modo de regalo de cumpleaños. Si lo sacas antes de San Valentín, creo que va a provocar un montón de embarazos, le ha recomendado otro internauta, a lo que Ariana ha contestado con una referencia clara a la temática principal que presidirá su álbum, la del aprendizaje derivado de los desengaños amorosos. Creo que va a provocar justo lo contrario, ha bromeado. Acusan otra vez a De Plagio por su tema, 7 Rins.